Fue un momento difícil la toma, pero en la toma hubo algunos causantes que buscaban otros objetivos. La idea es ratificar este proceso en todo lo hecho, hacer algunos cambios. Ratificar, manejarnos con suma cautela y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, nos dio resultado y vamos a seguir haciéndolo igual. En función de los escenarios económicos, ser moderado en lo financiero y después de ahí veremos cómo se va dando el escenario político también. ¿Qué es lo que falta continuar en política universitaria en un segundo mandato? Ya lo hemos dicho, la innovación curricular, queremos la evaluación de la universidad por el Consejo Nacional de Evaluación, de Acreditación y después veremos qué otras cosas tenemos que están dentro de nuestra plataforma. ¡Gracias!